Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La anterior semana no subí videos al canal porque recibí un strike por parte de YouTube y por lo cual me aplicaron como sanción no poder subir ningún tipo de contenido por una semana. Añadido a eso ya me van borrando dos videos del canal porque según YouTube son videos que infringen de alguna u otra forma las políticas que ellos tienen estipuladas y que son básicamente para que el ambiente en esta plataforma sea amigable y family friendly. La verdad es que mi contenido no es para nada perjudicial, tal vez en algunos casos el lenguaje que utilizo para comunicarme con ustedes no es el mejor, pero de igual manera el objetivo nunca es inducirlos a ustedes a que sean personas que quieren hacer el mal o cosas no éticas o ilegales. El tema de la ciberseguridad sigue al día de hoy siendo un tabú y algo que es muy difícil de comunicar en la sociedad y especialmente en internet. Y eso ocurre muchas veces porque la misma sociedad se encarga de crear un concepto erróneo del término hacking. El hacking no es sinónimo de robar y los conocimientos que una persona debe tener para de verdad considerarse un hacker son demasiados. Al canal le pueden aplicar más strikes porque al parecer están revisando todo el contenido que he hecho hasta el momento. En caso de que ocurra un segundo strike pues de nuevo no podré subir videos por dos semanas y si vuelve a ocurrir pues me eliminarán definitivamente el canal. En tal caso de que eso ocurra y espero que no, ya lo he mencionado muchas veces y es la posibilidad de mover todo el contenido al segundo canal. Estaba de igual manera pensando en la posibilidad de crear un sitio web, sin embargo es una idea que todavía la estoy planteando y esperemos que ojalá y se la pueda realizar. Por otra parte les quería pedir que pues ayuden al canal secundario a llegar a los mil suscriptores, por el momento allá estoy subiendo contenido de hardware y videojuegos. Son temas que yo sé que a muchos de nosotros nos interesan y sería bueno que habláramos de cosas diferentes porque en lo personal me encanta ver y hacer contenido de computadoras ya sea portátiles o de escritorio. Personalmente tengo más experiencia con las laptops pero también sé un poco de las de escritorio y eso que no tengo una. Esperemos que algún día pueda adquirir una y hablar de ella. Y eso es todo lo que les quería decir. Yo sé que podemos llegar a los mil suscriptores allá y ya saben que en tal caso que este canal sea eliminado el canal secundario pasará a funcionar como canal principal o de programación y hacking. Espero todo su apoyo y se los agradezco un montón de igual manera. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.